¡Hola! ¿Qué piensas de hacer un viaje en el tiempo? Nos sumergiremos en el misterio de la selva amazónica para desentrañar el misterio de sus ciudades perdidas. Toma tu repelente de insectos y súbete. La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo. El entorno allí puede ser extremadamente desafiante para la vida humana. Sin embargo, la leyenda dice que el Amazonas ha sido el hogar de asentamientos en expansión de una riqueza inconmesurable. ¿Podría ser eso realmente cierto? ¿O no es más que un producto de nuestra imaginación colectiva? La leyenda de El Dorado podría ser el mito que inició todo esto. Cuando los exploradores europeos comenzaron sus excavaciones en tierras estadounidenses en el siglo XVI, se corrió la voz de una civilización amazónica que solía pintar a su líder en oro como ofrenda a poderes superiores. La leyenda de El Hombre Dorado comenzó a extenderse rápidamente por Europa. Los exploradores se entusiasmaron con la posibilidad de encontrar una cantidad infinita de oro en algún lugar profundo de la selva latinoamericana. Y como puedes imaginar, las expediciones al continente comenzaron a multiplicarse con cada año que pasaba. No pasó mucho tiempo antes de que los exploradores encontraran esta civilización. Era conocida como Pueblo Muisca y estaba ubicada en Colombia, cerca del lago Guatavita. El Pueblo Muisca tenía la tradición de pintar a su líder, también conocido como el Zipa, de pieza cabeza en oro. En un gesto ceremonial, el Zipa nadaría hacia el río esparciendo polvo de oro por todo el lago. Para los muiscas, esta era su forma de reconocer y agradecer a los poderes superiores del universo en los que creían. Cuando los exploradores europeos escucharon y presenciaron esta práctica, quedaron asombrados. Para ellos, el oro se utilizaba únicamente con fines comerciales, como su principal moneda de cambio. Esto les hizo pensar que el Pueblo Muisca debía tener montones y montones de oro escondidos en algún lugar de la selva para usarlo tan abundantemente. Y así nació la leyenda de El Dorado. Lo que alguna vez fue la práctica de El Hombre Dorado viajó de boca en boca hasta convertirse en El Dorado, una ciudad ficticia que probablemente escondía montones de oro. La búsqueda de esta ciudad llevó a los europeos a gastar grandes cantidades de dinero para recorrer la selva amazónica. Desafortunadamente, todas sus expediciones regresaron con las manos vacías. Eso si alguna vez regresaron. Ahora saltamos a principios del siglo XX. En Inglaterra, una prestigiosa institución británica, la Royal Geographical Society, buscaba a alguien dispuesto a viajar a América Latina para trazar la frontera entre Brasil y Bolivia. Más específicamente, la parte de la frontera que se encuentra en lo profundo de la selva amazónica. Un tal Sir Percy Fawcett era un aficionado de Latinoamérica y con mucho gusto se ofreció como voluntario para hacer el trabajo. Oh, es importante tener en cuenta que la selva amazónica es prácticamente del tamaño de los Estados Unidos continentales. Se extiende por ocho países, incluidos Brasil, Perú y Bolivia. Y créeme, moverse por ahí no es tarea fácil. La selva está cubierta de una densa vegetación. Y además de eso, es el hogar de depredadores como serpientes anaconda, panteras, cocodrilos, pirañas, etc. Pero a pesar de todo eso, Fawcett tuvo mucho éxito en su aventura cartográfica e incluso parecía querer regresar. De vuelta en Inglaterra, Fawcett leía los diarios de otros exploradores con la esperanza de aprender más sobre las antiguas civilizaciones amazónicas. Leía sobre los incas y los mayas y los grandes imperios que construyeron. Él creía que si los incas eran capaces de construir imperios que se extendían sobre 5.180 millones de kilómetros cuadrados, esto podría significar que otras civilizaciones amazónicas también podrían haber prosperado allí. Durante su investigación, Fawcett se encontró con un informe de un explorador del siglo XVI. El informe hablaba de una ciudad en lo profundo de la selva amazónica que contenía cantidades inimaginables de minerales. Un pueblo que se extendía por 25 kilómetros sin ningún espacio de una casa a otra. Este informe impulsó la imaginación de Fawcett a un nuevo extremo. A partir de entonces, se obsesionó con encontrar lo que llamó la ciudad perdida de Zeta. Durante años, Fawcett exploró la selva amazónica, generalmente en busca de ruinas de piedra que pudieran indicar asentamientos humanos. En sus expediciones posteriores, se concentró en explorar el estado de Mato Grosso, en el centro de Brasil. Viajaba desde Europa hacia la región inferior del río Xingu. El viaje al Xingu le tomaba alrededor de 14 días a pie. Luego, zarpaba en pequeños botes de madera acompañado de líderes indígenas locales que conocían la región mejor que nadie. Sigue siendo un misterio cómo se comunicaba con la población indígena, ya que solo hablaban en dialectos locales. Algunos científicos creen que esta podría haber sido la verdadera razón por la que nunca encontró la ciudad. Creían que no podía comunicar exactamente lo que estaba buscando. Y esta no era su mayor dificultad. Como hemos dicho antes, la Amazonía no es un lugar amable para sus visitantes. En sus diarios, Fawcett cuenta encuentros con una anaconda de 18 metros de largo, a la que sobrevivió valientemente. Escribe sobre interminables noches de insomnio y despertarse con las manos y los pies hinchados por las picaduras de mosquitos. Algunos de sus compañeros decían que era invencible e incansable. Pero llegó el día, durante su octava expedición, en que no logró regresar a casa. Fawcett desapareció sin dejar rastro. Algunos incluso sospechan que estuvo cerca de alcanzar la meta de su vida. El día de su desaparición, envió una carta optimista a su esposa, diciéndole que no había nada que temer y que se embarcaba en una cierta búsqueda final. El intento fallido de Fawcett de encontrar ruinas parecía respaldar lo que se había convertido en un consenso entre los expertos en ese momento. Que esta selva tropical era demasiado inhóspita para albergar sociedades grandes y complejas. Y mucho menos ciudades. Los expertos estaban convencidos de que las ciudades perdidas de la Amazonía no eran más que ficción. Hasta la década de 1960, cuando la investigación moderna comenzó a encontrar evidencia que sugería lo contrario. Los científicos descubrieron parches de suelo extremadamente fértil. Lo llamaron Tierra Negra. Y aparentemente, encontraron mucha en la Amazonía, especialmente a lo largo de los ríos. Investigaciones posteriores incluso mostraron que dicho suelo fue creado por desechos humanos, o la quema intencional de bosques que agregan nutrientes al suelo. Lo que solo podría significar... ¡Bingo! El descubrimiento de Tierra Negra fue evidencia de que la agricultura a gran escala era posible y probablemente existía en medio del Amazonas. Lo que confirmaba que los asentamientos podrían haber existido allí después de todo. En la década de 1990, a lo largo del río Xingu en Brasil, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Florida hizo un descubrimiento notable. Trabajando junto a los indígenas locales, encontraron zanjas muy largas. Después de mapearlas, se dieron cuenta de que estas zanjas eran signos de un gran asentamiento. Eran restos de muros cuidadosamente diseñados centrados alrededor de una plaza. Algunos eran caminos que conducían a más asentamientos. De hecho, solo esa parte del Amazonas, del tamaño de Nueva Jersey, alguna vez fue una red de docenas de asentamientos que, según los expertos, podrían haber sido el hogar de al menos 50.000 personas entre 1250 y 1650 después de Cristo. Otros descubrimientos fueron posibles gracias a las imágenes LIDAR, un tipo de tecnología que permite a los investigadores tomar fotografías satelitales del suelo del bosque sin tener que entrar en él. Una red de trincheras en Acre, Brasil, se remonta a 200 a 1.200 después de Cristo. Esto sugiere que hubo asentamientos que podrían haber sustentado a 60.000 personas. Otras imágenes de cerca del río Shingo sugieren ciudades que podrían haber albergado a unos 50 millones de personas. Estas eran las ciudades perdidas del Amazonas. ¿Lo creas o no? Estas imágenes sugieren que Fossett estuvo muy cerca de un gran descubrimiento. Estaba buscando las ruinas en el lugar correcto. Pero buscaba algo equivocado. A diferencia de ciudades como Cusco, que utilizaron la piedra como materia prima, los asentamientos amazónicos utilizaban madera y tierra para construir sus ciudades. Estos materiales estaban muy deteriorados y probablemente se descompongan con el tiempo. Encontrarlos requirió un poco más de tecnología de la que Fossett tenía disponible en ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!